¿Best of Free? Supongo que si, esto va a estar interesante Best of Vy, Luz de Round Vy, Top 8 Para ser un poco mas especifico tenemos Ditto Fox Pará, no se quien es quien Porque ambos juegan Vanilla Fox El naranja Foku, me dice El naranja es Curridizo Y el Vanilla Fox de siempre es Tupi Bueno Esto puede ser una situacion Pero no se saco ningun método No, la verdad que esto va a ser juego neutral Vamos a ver el primer Chain Breaker El primer Chain Spike que va para Scurridizo Se van a matar a Chain Spike estos dos jugadores La verdad que les gusta mucho hacerlo Y jaja man, re fruta Es que si, osea Uy impecable Chain Spike a darse vuelta Conecta el Backear, parece que esto va a ser suficiente para cerrar el Stock La ilusión que llega a volver Scurridizo Y ahora, la ventaja Vamos a ver como el aprovecha hermoso Chain Grab 55% para Topak, baja con un Backear A la cara de lleno Sacándole el Stock a Scurridizo Y 50% no es nada cuando estamos hablando de Ditto Spaces Es una o dos interacciones Pero la ventaja de cada vez se agranda más para el lado de Scurridizo Tupi no encuentra No encuentra un ground estable No encuentra donde pararse y donde ser el agresor Está bajo la presión de Scurridizo constante Pero pareciera que no encontró 46 a 95 Esto es peligroso para Tupi El uso del Daunting lo deja fuera del Stage Hermoso Shorten Escurridizo Se está buscándolo de medio del Stage El Backear Afuera No, no, no No, no No, no No, no No llega a volver No, no, no No llega a volver Muy buen Stock de parte de Topak Este matcha Básicamente Creo que los dos Casi se pueden matar en cero Con un combo Estico terminando ahora si con un Shine Si, no, es que se pueden matar en cero Son Spaces O sea, es muy fácil gimpearse acá Pero también es muy fácil llevarse al Q% Es que si Son dos interacciones Son 60% Vamos a ver ahí el uso del Aptro para Tupi Lo cancela con el Aptil Lo cancela Lo intercepta con el Aptil Lo vuelve a tirar afuera Scurridizo Es ahora que no encuentra el centro del Stage No puede pararse tranquilo Mientras que Tupi es el constante agresor En el partido El Backear Auto Shield Le va a pegar un poquito Le pega en la cabeza Es suficiente para mandarlo afuera Y ahora Scurridizo Tiene que ver cómo emparejar esto Sin comitear a nada Muy agresivo Que pueda ser castigable El uso del láser Óptimo 130% Muy buen Jordan Cornerado Scurridizo Recupera el centro del Stage Consigue un gran Vamos a ver qué consigue esto Esto puede llegar a ser un Stock Pero no La Illusion otra vez O The Illusion Como quieran que le diga No sé Jab, Jab, Shine Estos para Tupi Estos para Tupi Estos para Tupi Estos para Tupi Sí, sí Impecable Dio vuelta El game Cuando parecía que Tupi No encontraba No encontraba La forma de dominar el neutral La forma de sentirse cómodo De golpe lo dio vuelta Y de golpe Muy explosivamente Bueno Gracias ¿Van a Battlefield? ¿Qué hace? Me acordé Me acordé No No Sí, Fountain of Dreams El Stage preferido De Haku ¿Ah, sí? ¿Qué llega? Pero ¿Hay alguna razón Específico que Le gusta sacar Que se me hizo contra No, ni idea No, no hay razones Para que te guste algo más ¿Por qué? No hay por qué Tienes un ward Vamos a ver 78% Que hay situación afuera De él está llegando a Tupi Tupi Es que tiene que volver El va a quedar de lleno a la cara Le da el primer stock Escurridizo, escurridizo Que ya arrancó muy sólido Como en el game anterior Pero ese porcentaje Ese porcentaje No querés que te pegue nada Va a morir Creo que tiró mal de AI Porque no No creo que hayan matado No, la verdad Fue que lo vi mal de AI Es que fue un backer Sí Fue un backer Y voló de una punta a la otra Y sí, ese backer Como si fuera un smash Fue así Sí, pero no sé suficientemente Como para matar Vamos a ver Ahora se miden otra vez Los dos jugadores Querían conseguir esto Consiguen el grab Se teche y sean en la plataforma Le va muy abajo Duque un poco peligroso Muy buen ángulo El Lejas pifiado Y el Shinefight No va a llegar Sí, sí Va a cerrar el stock Con el Shinefight Escurridizo Escurridizo Ventaja de un stock Fue una línea de esa Que son con fechas A ver Está teniendo ahora Todo el momento un facto Sí Sí, pero no Porque fíjate Que está corneado A su buen rato Y no puede salir de la esquina Y eso va a ser suficiente Para matar Emparejando la cuenta de Stokes Y como decíamos antes El porcentaje es bastante relevante Porque quien gana dos interacciones En esto ya tiene la ventaja Y ahora está como Un gran de invención Pero en este edgeguard global Eso no todo ¡Ay! No consiguió el Shine Que estaba buscando Backer No, no vale No vale Ok Buscaba Teche Diceardo Se levantó en un lugar No lo puede Teche Diceardo No reaccionó a la opción 81% Muy lindo Combo Impecable eso Pero no es suficiente para matar Escurridizo Sigue vivo Escurridizo Tiene una chance más de hacer esto Conseguir un grab 25% Ya, ya si muero no importa Se va contento ¿Entendés? Porque consiguió un grab Consiguió 25% Pero no muere todavía No pensé que iba a llegar Sí, si llegara, llegara No fue el cardeado 50% Afuera del stage Y Bates sigue haciendo de las suyas Dándole el game Número 2 a Escurridizo Empatando la serie 1 a 1 Esto es mejor de 5 Vamos a ir a Final Destination A ver quién tiene los Shane Dragon Point Esto fue Counterpeak De parte de Tupac Pero bueno, va a ser los chingados Escurridizo 18% Y lo dropea Tal vez sientes lo que quería Tupac Bueno, él también dropea No vayan a finales chicos Ok, segunda chance Tuki 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 82% listo Por eso elegí Final le dijo Está bien Está bien Sí, Paco asiento en la cabeza Sí, está bien Tiene razón A ver Tuki 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 Se cayó Y ojeito si da que no se caen Pero bueno Y eso es bastante feo Cuando te pasan esas cosas que dejaron de pasar a Tupi Y ahora Scurridizo que entra en modo bullying Se va a abusar de eso No sé Porque si restamos ese SD No sabemos como se hubiera desarrollado el resto de la partida Scurridizo que intenta conseguir No lo consigo, lo va a tirar afuera La situación peligrosa, la ilusión De lleno de borde, su espotea sin ningún problema Y ahora, ahora Scurridizo Que tiene un neutral orden más No va a volver y tenemos un solo stop No sé No sabemos que puede pasar Me gustaría ver un game 5 La verdad que me gustaría porque están jugando muy bien los dos Juega para acá, Jain hacia afuera Situación peligrosa para Scurridizo Scurridizo que estuvo al 6pey que era el Jaja XD del día Scurridizo que sigue vivo 43% 89, 58% del áctil Ay el movimiento de Tupi fue increíble Ah, el va a quedar Esto es game, esto es game Esto es game No Esta es game Si, ahora si Suspira, Scurridizo Game número 5 Suspiramos todos Game número 5 Vamos a ir a Yoshi's Story Counter pick de ella me perdí De Tupi Sí, el counter pick de Tupi Yoshi's Story parece que arranca con una pequeña ventaja Pero Scurridizo se saca la presión con el Jain Impecable Se saca Scurridizo de encima con el Jain Le saca el estocco Ay no, salgan de ahí No miedo Se va a lastimar Metete adentro Ahí está Tupi, entra que hace frío Una ventaja bastante grande por esto Yoshi, o sea No se sabría decir que tan grande de verdad es ¿No? Uy, impecable Pobartil hacia abajo Randall Va a ayudar bastante Me dio miedo esa ilusion Me dio miedo Pensé que se daba la cara contra el borde Yo casi le decía Bajate de ahí Ay, chicos Chicos No pueden quedar mal a los que comentamos Si juegan así Primer stop para tu base En este game número 5 Esto es Losers Losers go home El que pierde se va a la casa No, realmente Queremos que se vaya a la casa Que se quede Bueno, el que pierde El que pierde se queda jugando Freeplay contento Pero se va a la casa Es que reza Sí, así que se va a la casa Y, pero This is it, boludo Uy, ilusion contra ilusion Se despierta con wake up atop Ay, nos llegó conectar ese asco ¿Qué le pasó, chicos? Perdón Estábamos con Setup de Smash 4 Acá vamos a ver Escurridizo Cornereado Se va a recibir Packear Deyendo a la nuca Tupac que se pone contento Se levantó en la cara Poo-Water Poo-Water Perdón Lo que pasa El ultralero Es el mejor Fogarado del juego Ay, el Fogar Tiel hacia el otro lado Desafortunado Tupac que está jugando Ese stock ¿Cómo puede? Escurridizo Que quiere sacarse Lo antes posible Uso de láptil Para sacarlo Afuera de stage Tupac que vuelve Ay, me pone nervioso Esto Cuando los dos Fogs se miran Me pone nervioso No, no, no No es stockbacker El parecer Sigue vivo La ilusión Su espotea Sin ningún problema Vuelve por la plataforma Castiga con Jano Cornera Escurridizo De cerca Que mete la presión Ahora escurridizo Muy rápido Como grab Tira hacia afuera Llegó Llegó, llegó, llegó Estaba un bugger Estaba un bugger, ahora sí Esto está bastante parejo Un poco de ventaja, bueno, perdón Una considerable ventaja ahora para Tupi Sobre escurridizo, escurridizo, que tiene que cornerearlo Tiene que tirarlo afuera, meter presión Quimpearlo si es posible ¿Es cerdo? ¿Se le va a costar caro? No Pero, lo pago bastante barato Tipo, te sacas bastante porcentaje Sí, es cierto Bueno, vamos a ver ¡Uy! Impecable lectura de movimientos Poniéndola, escurridizo En su potencial último stock De Weishine 12 Top 8 es esto El perdedor queda séptimo Ganador pasa a quedar quinto Escurridizo, que entra en un estado Fue el más violento Que no quiere, que termine acá Escurridizo, no quiere perder No se quiere ir con las manos vacías Se quiere quedar en Weishine Quiere seguir jugando Y Tupac, por otro lado Que quiere asegurarse su puesto ¿Quinto? Sí, quinto Ambos quieren la gloria Si ambos quieren esto Ambos quieren el bugger Esto es last game Last talk A ver qué va a hacer Tupac Y no sé si esto es la hit ya, ¿entendés? 25% a 34% El uso de Jane para sacarse la presión Forward throw no consigue nada No, es una pelea, da un pulsito ¿Vale? Backer, sí Muchos brillitos, muchas cosas Para todos lados Y no like this No like this You hate to see this kind of it happens Game número 5 Se lo lleva a escurridizo Asegurándose el paso Dejándolo a Tupac afuera Tupac afuera